Tú me acostumbraste a todas estas cosas. ¡Buena! ¡Eres mi futuro! No, es que es así. Bajar el tono que no llega. No, 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 no. Es mi estilo. Se le va a salir el químico. Mira, mira. Dame un poquito de revet, por favor. ¿Qué tono, hijo? Qué mal tú estás, pollo. Mira este gallo cantar. No, no, que me equivoco. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Sóplamela y tú me enseñaste que son maravillosas. Yo me las sé. Acúrate del papel. Estoy imitando así. Su tiempo. Llegaste a mí. Como la tentación. Ay, 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 ay. Yo no te dije que estaba en Ññoque barato. Porque lo que yo me engañó es que ahora es cuando digo ¿Qué? ¿De que tú? ¿Por detrás? Mi corazón El pollo tiene inquieto por detrás Mi corazón Ahora, 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 ahora Yo no concedía Cómo se quería En tu mundo raro Y por el que aprendí Y por esto Me pregunto o no, por ahí Bueno, hay que ir a ver la obra Hay que ir a ver la obra No, ya, ya, ya Hay que ir a ver la obra Son ellos dos solamente Si estuviera yo, por supuesto, sería Bueno, en el Gate County Por supuesto Lo cierto es que están en el Colony Teatro Maravilloso, suelta Oye, le metes el teo a todo Me está saludando a Madeleine Así empezó Eduardo Antonio y mira cómo terminó De vivo de placeta Que te toque con otra para que estuve Porque así no hay problema Pero cuando yo me quito la pelota Yo te enseño el ombligo gotado Tú eres más pesado El Maruto es un Maruto A ver, venga Vamos, Lena Hay que ir a la obra Toca lo que tú quieras, pollo ¿Cuál quieres? Toca Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la compatibilidad Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre Por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo De mi Frenesí Por más Que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Por el Pertecido en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti No rompa por ti Ay, no, por Dios soy la no por Dios Dando en otros tonos Dando en otros tonos Muchísimas gracias Muy contenta Muy feliz Muy orgullosa De esta gran obra De esta gran obra Gracias.